Hola chicas, soy yo doña Gregoria, buenas noches, aquí contestando los gmail de mis suscriptoras y suscriptores, tranquilito, Contreras, un saludo a todos, a todas, a mis amigos y a mis enemigos, un besito en el culito. Vamos, para que no me quiera bien, ¿no? Porque habrá gente que me quiere y habrá gente que no me quiera bien, pero bueno, los amo a todos. No, porque así el bien me viene a mí y el mal se le rebota a ellos. Bueno, hoy voy a petición de mis suscriptores, vamos a hacer algo muy importante para la salud. Vamos a ver, presten atención al vídeo, porque no voy a estar repitiendo el vídeo 20.000 veces, que si esto, que si los otros, por favor, presten atención al vídeo. Este trabajo es buenísimo para una persona. Primeramente, cuando hay una enfermedad hay que ir a un médico, eso es primeramente que no. Pero esto nos va a ayudar a sanar interiormente la energía, ¿no? La energía mala. Y tratar de, porque siempre que hay una enfermedad, yo siempre digo, primero el médico, no hay cura a centrar, bueno, hay cura por medio de reiki, de esto, de lo otro. Pero siempre lo primero, el médico, ¿ok? Esto nos va a ayudar a las personas que estamos así convalescientes, que estamos un poquito enfermitos, bueno, que necesitamos levantar ese ánimo y sentirnos mejor, ¿vale? Que vamos a necesitar una vela blanca, verde y naranja. Un vasito de agua y la fotografía nuestra. Esto es un recorte de periódico, por supuesto, porque yo nunca pondría una foto de ningún suscriptor ni ninguna suscriptora. Vamos a ver, y ahora vamos a empezar el ritual, ¿vale? Esto se hace en luna creciente, que todavía no ha llegado la luna creciente. Luna creciente, todavía no ha llegado, porque yo todos los días suelo poner las lunas. Venga, pues ahora vamos a ascender las tres velitas para la salud de todas las personas. Bueno, chicas, ya hemos encendido las tres velas, dése cuenta que esta blanca está la primera, segunda y tercera, ¿vale? Para la salud, la armonía, para que las energías no suban más, tras recuperación de enfermedades, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y además, si no estamos saludables, esto nos va a dar un montón de energía. El vaso de agua va a recoger toda la energía negativa que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras cosas, así, cosas malas, ¿no? Primeramente, se forma el triángulo, así tal y como lo ven, blanco, verde y naranja. Y vamos a estar, y ponemos la foto nuestra aquí, luna creciente, y vamos a dejar que se consuman un poquito las velas, vamos a pedir a las velas que, por favor, nos den salud, energía, que salga de nuestro cuerpo todas las cosas malas, negativas, que sean de enfermedad, ¿sabes? La pureza, que es el blanco, el verde, que es para la sanación de enfermos, en naranja, que es también para todo tipo de enfermedades, bueno, esto es un ritual que el fuego nos va a purificar de todo lo malo que entre nuestro cuerpo, y el agua nos va a sanar, se va a quedar con todo lo negativo. Una vez hecho esto, dejamos que las velas se consuman, esto tiene que ser en luna creciente, da lo mismo que se haga por la mañana, por la tarde, por la noche, este ritual no requiere de horario, yo siempre lo hago por la noche porque me gusta más, y después, de dos horas, de dos horas, que estén las velas bastante bien encendidas, cogemos el vaso de agua, uy, se apagó, vamos a encenderla, bueno, ya encendía la naranjita, que se nos apagó, empezamos a purificar, que este fuego purifique nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, tanto con la vela blanca, con la vela verde, como la vela naranja, la purifique, saque de nuestro cuerpo todo lo malo, y que entre todo lo bueno, y que este vaso de agua recoja todas las energías negativas, tanto de enfermedad, como, o sea, todo lo que tú puedas echar dentro de ti, se hace físicamente con la cabeza, pensando en la curación de nosotros, ¿vale?, para sentirnos bien, tanto a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, y que toda el agua recoja todo, todo, todo. Bueno, una vez se consuman las velas, esta la puse demasiado gorda, pues no tenía velas largas, ¿no?, más cortitas, pero pueden ser velas incluso de este tamaño chiquitita. Una vez se hayan consumido las tres velas, yo utilizo estos platos, son buenos también, cogemos, cogemos, el vaso de agua lo tiramos al inodoro, la foto nuestra la guardamos, la guardamos, y las velas se tiran también, se pueden tirar a la calle, a la naturaleza, porque la parafina no es contaminante, ¿verdad, don Manuel? Claro. No es contaminante. En un sitio donde no haya basura, que suela las coges, las recoges en un papelito, las guardas en una bolsita, y las tiras por ahí, pero no con la bolsa, que la bolsa sí contamina. Y ya verán ustedes que a partir de este ritual, solo con una vez basta, y si tú te sientes mejor con una vez, pues lo vuelves a repetir. Pero tienen que acabarse todas las velas, cuando se acaben todas las velas, coger el agua y botarla al inodoro, porque ya ha recogido todo lo malo de nosotros, ¿vale? Y después la foto se guarda, se limpia el plato para otro ritual, y ya está, así de sencillo, sencillo, porque el fuego va a purificar las energías, y el agua va a contrastar todas las cosas malas que nos queremos dentro de nuestra vida. Se quedará con todo lo malo de la salud nuestra, ¿vale? Pero ojo, cuando se está malo, se va al médico. Consejo de Inigre Ores. Bueno, chicas, hasta el próximo vídeo, que Dios me la bendiga.